Y cuando llega el momento de aprender sobre la conducta de los perros, la conducta canina, tenemos un verdadero especialista, un gran experto de nivel internacional, de reconocimiento mucho más allá de la Argentina. Hablamos de Aldo Sechi. Muy bien, estamos recorriendo como siempre el show animal. Nos acompaña, como ya es costumbre, Aldo Sechi, para que sigamos aprendiendo de cómo tratar o cómo manejar la conducta de nuestros perros. Aldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Bueno, Aldo, alguna de las preguntas que la gente nos hace llegar por ahí, un hecho común que el perro o la perra excava muchísimo el patio. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que excave es una conducta atávica que le hereda del lobo. El lobo cava por dos motivos. Cava porque hace madriguera y cava porque entierra la comida cuando le sobran los accidentes de comida para la época de falta. Entonces, el perro cava por esos dos motivos son los que cava. Pero también hay un tercer motivo que es porque hoy no tiene necesidad de cava, porque no tiene ni hambre ni necesidad de madriguera, porque no se le brindamos la comida, le brindamos la casa. Cava por una necesidad de estrés. Cuando empieza a cargar estrés, el estrés se empieza a pujar en el sistema nervioso como si fuera una olla de presión. Empieza a buscar conductas donde desgastar ese exceso de energía que le produce el estrés. Entonces, nuestro perro es que tiene estrés. Entonces, tenemos que ver cuál es la causa del estrés y eliminarla. ¿Alguna manera puede ser hacerlo cada ejercicio, sacarlo a caminar, cosas como sea? Exactamente. O sea, sacarlo a caminar, sacarlo a pasear, brindarle nuevos lugares donde se pueda estimular física y psicológicamente es bueno. Pero, generalmente, no se olviden de que los perros están cargando mucho estrés por una cuestión de que no nos jerarquizamos sobre los mismos y eso le produce la insubordinación en el perro, produce grandes dosis de estrés. Entonces, la mejor manera de subordinarlo es hacerse asesorar con un educador cánino de prestigio o que tenga en cabo el conocimiento sobre esto y que les enseñe a eliminar el estrés a través de una subordinación adecuada y una jerarquización del propietario. Bien, respuesta dada entonces a la gente que nos lo pregunta. Contanos qué veíamos que hacían recién tus perritos o parrita. Bien, lo que vamos a hacer hoy en este capítulo en el que viene, vamos a hablar, porque muchos chicos nos preguntan sobre cómo jugar con los perros. Que ven que los perros los míos juegan, que tienen muy buena conducta, que tienen muy buena predisposición para el trabajo y hacen conductas bastante buenas. Entonces, me preguntan cómo se logra eso y yo le estuve diciendo que era controlado del juego. Entonces, me preguntan cómo hago para jugar con mi perro, cómo logro para que mi perro haga esas cosas. Y otra cosa que hay es, si yo trabajo con el perro y le enseño a morder algo, ¿quiere decirle que el perro se va a volver agresivo? Esa es otra historia, una gran pregunta. Pero bueno, bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá, lo que van a ver con mis perros, es un trabajo de presa. Muy importante que los chicos aprendan a jugar con sus perros, con la pelotita, con el choricito, sin entrar en agresión. Para eso, lo primero que van a hacer es, vamos a trabajar con una pelota sin hilo o con hilo, pero no lo vamos a hacer morder y tirar. Lo vamos a tirar la pelota. Eso es un, eso es, vamos a estimular un impulso que se llama de recobro, que lo trae el labrador y el golden, por eso son retriever, que quiere decir en inglés recobro. Lo tiramos y lo trae. Eso no tiene mucho estrés. Entonces, el perro lo hace, muchos de los perros lo van a hacer. Muchos de los perros no lo van a hacer porque no lo traen genéticamente. Y una cosa muy importante, cuando el perro viene, no le quiten la pelota. No se haga chensen para que el perro venga, no se queden parados. Si se quedan parados, representan una figura hostil. El perro acaba de agarrar una pelota para nosotros, puede haber cazado algo. Entonces, el perro se puede asustar a la hora de venir, no va a querer venir, va a entrar en conflicto. Y si entra en conflicto, no va a venir. Segundo error que cometemos, cuando viene, automáticamente le quitamos la pelota. Y si el perro entendió que ha cazado algo, y nosotros le quitamos lo que ha cazado, significa que estamos atentando contra su supervivencia, y eso es algo que no sirve. Lo que vamos a hacer, que van a ver en las imágenes, que estoy agachado, el perro viene, y lo acaricio, y le festejo el hecho de venir, ¿no? Una vez que yo lo acaricie, que lo ancle, que lo agarre por el collar, ya después le quito la pelota. Una vez que se la quito, se la tiro de nuevo, y empieza un círculo beneficioso de juego, donde yo le tiro, el perro corre, viene conmigo, no hay estrés, no hay conflicto. Y lo que vamos a hacer después, es agarrar la pelotita y hacerla jugar en el piso. Una vez que el perro la agarra, lo dejamos ir, le damos libertad, que el perro se vaya, que se saque el problema de encima, si es que había algún problema, que no debería haberlo, pero por las dudas, que se vaya. Entonces, cuando el perro se siente libre, va a venir. Cuando el perro no se siente libre, es cuando se quiere ir. Por eso también se da cuenta de que trabajamos con la correa larga, trabajamos con el perro suelto. Aunque ustedes chicos no trabajan con el perro suelto dentro de las plazas, porque el perro se puede escapar, lo puede pisar en un auto, se puede pelear con otros perros, se puede escapar. El perro cuando muerde, lo dejo ir. Para eso también puedo usar una correa larga, que me va a servir de pseudo libertad. El perro va a creer que está libre, pero no está libre, porque está con una correa, pero larga. Una vez que el perro mordió y tiró, van a ver que el perro va a empezar a potenciar el impulso de presa. Y el instinto que contiene este impulso, que también se llama presa. Una vez que el perro empiece a tirar, tenemos que ver que el tirón sea limpio. Lo van a ver en las imágenes, el tirón es limpio. Si el perro sacude la cabeza, si el perro gruñe, si el perro mastica el juguete, no está en presa limpia. Está en agregación. Y eso hay que tener cuidado, porque si ahí estamos abriendo la llave para un problema de agregación. Entonces, lo que debemos hacer es trabajar la presa limpia. ¿Cómo? Haciendo que el perro se apoye en sus patas delanteras y tire limpiamente. Una vez que tire limpiamente, nosotros van a ver como yo cedo. Dejo que el perro tire como que lo dejo ganar, ganar, ganar. El perro se tiene que sentir ganador y tiene que ser ganador todo el tiempo. Eso es lo que quiero que hoy vean, que jueguen con sus perros, que practiquen, que nos pregunten. Y en el capítulo que viene les voy a enseñar cómo hacer para que suelte a la orden. Y que juegue ya no solo con una pelotita, sino con un choricito. Excelente. Bueno, primer paso ya que para que los chicos vayan practicando en casa. ¿Te esperamos el domingo? Será un gusto estar acá nuevamente el domingo que viene. Ya saben, sean respetuosos con sus perros. Bye bye, nos vemos. Seguimos en Show Unival. Y hablando de grandes profesionales, qué gusto nos da tenerlo, como siempre, en la columna final, hablando de la salud de nuestras mascotas, al doctor Rubén Honorat. Buen día, familia. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, me hicieron una consulta sobre la ingestión de pelos en los gatitos, básicamente de pelo largo. Los gatos, ustedes saben, los felinos se acicalan constantemente y son muy limpitos, se higienician y se lamen constantemente en todo el cuerpo. Por eso son tan limpios los gatos. En ese proceso de acicalamiento, generalmente se van tragando pelitos, se van acumulando y forman bolas de pelo a nivel intestinal o de estómago. La mayoría de las veces, por suerte, esas bolas de pelo se generan y quedan en estómago y son regurgitadas. A veces no pasa esto y pasa intestino, esas bolas de pelo. Y ahí se complica un poco. Por ahí, yo he visto en algunos casos obstrucciones por estas bolas de pelo. ¿Por qué? Porque el pelo genera una trama en donde se va enredando y se va formando realmente una pelota, una pelotita de pelo. Y hay veces que he tenido que sacar, hubo que abrir intestino, abdomen, intestino, para sacar estas bolas. Si no, lo que podemos hacer para prevenir esto, hay dos cosas muy importantes que debemos hacer. Primero, ayudar nosotros al acicalamiento con una cardina y cepillarlo. Esto está muy bueno que lo hagamos. En los gatos de pelo largo, lo ideal, lo ideal, porque una cosa es lo ideal, la otra cosa es la práctica. Lo ideal sería que lo hagamos todos los días o días por medio. Por ejemplo, en un gato persa. Son gatos de pelo largo. La otra medida que podemos hacer en forma preventiva, también para ayudar a que no se formen estos bolos, es darle un poquito de vaselina. Yo les recomiendo que cada 15, entre 10 y 15 días, lo hagan en forma rutinaria. O sea, háganse en el hábito de darle un poquito de vaselina en la comida, una cucharadita de vaselina, simplemente la esparcen arriba de la comida. Cada 15, 10, 20 días, traten de hacerlo, no olvidarse. Y con eso también ayudamos a que no se formen los bolos de pelo. Muy bien, familia. Espero que haya sido útil estas recomendaciones para la gente gatuna. Y nos vemos en un próximo programa. No olvidarse, mascota feliz, dueño feliz. Hasta la próxima. Y se fue el tiempo. Se nos fue la media hora de este domingo, pero sabelo. Sábados y domingos, desde la hora 11 y hasta la hora 11 y 30, Yo Agua Animal, el programa que ustedes han consagrado con un altísimo nivel de audiencia, ha hecho que agradecemos muchísimo. Tenemos que irnos, Oscar. Bueno, tenemos que irlo y agradecerle a la gente que, bueno, siempre comentan acá, Oscar, te vimos, como vos decís, Alejandro, te vimos. Así que, gracias a todo ello, un saludo grande para ellos desde acá. Y, bueno, será hasta la semana que viene. Y muchísimas gracias por la buena onda, que siempre comparten con nosotros. Un abrazo grande, familia. Próximo sábado, próximo domingo, 11 horas puntualmente aquí, en la pantalla de Tele 8, le diremos bienvenidos a Show Animal. Hasta el próximo. Chau. 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 Chau.